Las series rivales, los ocho cuentan, las ocho son de peligro, Rusas 6 y 7 En los bloques de salida, Anita de Rosa, Carril 3 Listas Salida válida, vamos Ana, allá va la mexicana, jalando con fuerza La salida es rápida de Hennigan, Monique Hennigan alcanza rápidamente a la rusa Ana Gabriela está acelerando, están controlando carrera, muy rápida, acelera Nazarova también la rusa Se va, Toni Williams mete el acelerador, Ana Gabriela controla la prueba Veo muy bien a Toni Williams, se acerca el momento de decisión Es Ana, está adelantando Toni Williams, Toni Williams va a salir en primero Atención con la rusa Antioch, la rusa Antioch viene bien Toni Williams la primera, venga Anita, aquí está el resto, aquí está el resto Ana Gabriela lo tiene, está alcanzando la mexicana Sí señor, ahí están juntas, son unos metros Toni Williams recupera, Toni Juanita, Toni Juanita Toni Williams se lo llevó, Ana es de plata Ana es de plata, Toni Williams se lo llevó Es un buen resultado para Ana, plata es bueno, Toni hizo una gran carrera Oro y plata y una gran carrera narrada por Enrique Garay, emocionante al máximo Estuvo en un momento en primer lugar Y al final riders 감еo, el hecho mi había una gran carrera cción contra el Fantasy Garay, emocionante, louco y Anyways, conoce pero mi cosa quiero es unaso ái y el hecho monstrual es un aquello Cuidado en primer lugar willé a partir del proyecto